¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. ¿Cuáles son los sistemas políticos? Tenemos la anarquía, autocracia, comunismo, conservadurismo, cleptocracia, dictadura, demarquía, democracia directa, democracia participativa, democracia, fascismo, feudalismo, progresismo, socialdemocracia, liberalismo, monarquía absoluta. Monarquía parlamentaria, noocracia, plutocracia, capitalismo, república, socialismo, tecnocracia y tecnocracia. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.